Corazón Corazón, escucha corazón, me voy a decidir, dejar este sufrimiento Mañana te voy a convivar, para irnos a pasear y vivir los dos contentos Si por desgracia no llegamos a encontrar, no vayas a dudar, que me trae el sufrimiento Enséñale que debes ser por mal, que debes olvidar, enséñale tu intento Y si tú quieres, le pedimos que regrese, nos vuelva a dar amor con su calor Y si nos miras con desprecio como sientes, yo te pido que me escuches corazón Por desgracia no llegamos a encontrar, no vayas a negar Que aumenta el sufrimiento, enséñale que debes ser por mal, que debes olvidar Enséñale tu intento Y si tú quieres, le pedimos que regrese, que nos vuelva a dar amor con su calor Si nos miras con desprecio como sientes, yo te pido que me escuches corazón Enséñale que debes ser por mal, que debes olvidar Enséñale tu intento Enséñale que debes ser por mal, que debes olvidar Enséñale tu intento Enséñale tu intento